¡Buenos días! Los hechos y su historia, como cada día a través de los canales 12, 45, 79 de Teleradio América y en las redes sociales, YouTube, Instagram y todas las demás. Yo quiero referirme en el día de hoy a esta publicación que sale en el periódico Diario Libre relacionada con que el Ministerio Público teme la extinción de la acción penal en el caso del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. La inquietud del Ministerio Público tiene como base fundamental que el proceso lleva más de dos años en la justicia y que no hay un nuevo calendario para seguir conociendo el asunto. Resulta que se ha discutido sobre la lectura de la acusación que tiene más de 12.000 páginas que se comenzó a dar la lectura en el mes de junio y en la actualidad ni siquiera va por la mitad de las páginas leídas. Resulta que nosotros, como nación, como país, como pueblo, como instituciones, somos realmente deficientes en producir cosas a la mayor brevedad. Yo recuerdo, porque eso no lo enseñan aquí en las universidades, ni lo enseñan en las escuelas, a resumir. Nosotros conocimos una audiencia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Narciso González, donde a las partes se le daban 20 minutos para hacer su exposición, 10 minutos para responder la respuesta de la contraparte y 5 minutos para concluir finalmente. Es decir, que en 35 minutos cada parte tenía que concluir todos sus alegatos referentes al caso. De igual manera, en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la primera vez que fui allá en los años 97, por ahí, 98, prácticamente me pasé parte de la noche tratando de acomodar el discurso para que no sobrepasara los 20 minutos, porque si sobrepasaba los 20 minutos te apagaba en el micrófono y ya terminaste. Y eso fue quitando párrafos, quitando palabras, y con un cronómetro en la mano para hacer el discurso que fuera menor a 20 minutos. Entonces, Ministerio Público, usted tiene una acusación contra un individuo, Jan Alain y este grupo de delincuentes, donde están incluidas 40 personas, 22 empresas, y un grupo de actividades de carácter lucrativas, donde ha incluido sobornos, extracción de fondos, prevaricación, desfalco, y todas las tipicidades que existen en el Código Penal Dominicano, sobre todo la parte relativa a los crímenes y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Es que no hay capacidad en la Procuraduría General de la República para producir una acusación que sea objetiva, que sea resumida, que sea algo que se pueda hacer en una hora. Lógicamente, este Código de Procedimiento Penal, este Código Procesal Penal, que hemos adoptado en el país, se ha adoptado precisamente para favorecer a los delincuentes, para favorecer, sobre todo, a los delincuentes de cuello blanco. Porque los abogados que tienen estos individuos saben muy bien y dicen, no, 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 que me lean la acusación completa, que son 12 mil páginas. Y viene un fiscal y comienza a leer y cuando la garganta se le seca, cuando la garganta se le desgarra, entonces viene otro ahí. Y tienen junio, julio, agosto y septiembre, cuatro meses, y no han leído la mitad de la acusación. Entonces, el sistema penal dominicano, con todas, con todos los actores incluidos, ministerio público, abogados, jueces, se trabaja para que los procesos se extingan, para que los procesos no se conozcan nunca. Por eso ustedes vieron recientemente que el caso de los tucanos, que fue muy mal instrumentado, que fue muy mal llevado, que no se estableció con claridad quiénes eran los verdaderos responsables de eso. Y que terminó el caso de los tucanos. Declarado extinguida la acción por tener más de cuatro años, pero resulta que los actores principales de esa acción contra el Estado Dominicano, ese robo contra el Estado Dominicano, está Leónel Fernández, está el senador Roja Canaán, está el senador de San Cristóbal, óyeme, y entonces vienen a agarrar a un oficial de la Fuerza Aérea, que era el jefe de la Fuerza Aérea en ese momento, y vienen a agarrar a un coronel, coronel Piscini, y el general Peña Antonio, y entonces vienen y lo meten en esa vaina como que los guardias en este país aprueban contratos, como que los guardias en este país emiten fondos para pagar esos contratos, como que los guardias de aquí son los que hacen todos los trámites para recibir lo que se ha comprado, que los guardias de aquí son los que llevan los sobornos, óyeme, no le tomen el pelo así a este país, no se burlen así de este país, entonces ahora viene el caso Medusa, dice Jenny Berenice que cuando se quiera decidir de este proceso una duración máxima y una extinción no será atribuible al órgano acusador, todos son culpables, Jenny, todos son culpables, oye, en China hace rato que se había terminado ese proceso, es más, en China ya no se hablara de ese proceso y hace rato que todos los delincuentes que participaron de eso le habían partido la cabeza, usted me va a decir bueno, pero usted es muy radical, no, radical son los que se robaron el dinero de este país, en un país donde se muere un ciudadano dominicano por falta de 500 pesos para comprar un filtro para hacerle una diálisis, radicales son y perversos, los que se roban el dinero de este país y no hay atenciones médicas para los para los ancianos, que no hay atenciones primarias para los dominicanos en los hospitales públicos, que el que va a un hospital público en este país está condenado a fallecer en el transcurso del tratamiento porque no hay medicinas ni hay atenciones de calidad y el que se enferma y va a una clínica privada tiene que depositar un millón de pesos para ponerle la mano y si no aparece en los cuartos no aparece quien se haga responsable no aparece quien tenga una tarjeta de crédito que pongan garantía no le ponen la mano yo narraba en días pasados un caso de un señor que un vecino se puso malo vecino le le dio una sirimba a medianoche y el vecino que es el familiar más cercano que tiene cualquiera cogió al señor lo metió en un vehículo y lo llevó a la plaza de la salud no había quien hiciera el depósito del dinero porque era un vecino oye pusieron al señor a firmar un pagaré notarial en la plaza de la salud lo que se construyó con dinero del pueblo dominicano y que un grupo de tigres se han cogido eso en un famoso patronato y tuvo el señor que firmar un pagaré notarial porque hasta eso ellos tienen pagaré notarial y tienen notarios ahí que de una vez hacen todas las cosas y el señor lo atendieron se fue para su casa y un día cualquiera le llega un acto de aguacil la plaza de la salud tratando de embargarle sus bienes porque él tiene un pagaré notarial que le firmó para poder atender a un ciudadano y entonces tenemos que ver con estupor tenemos que ver con con no con extrañeza porque ya el dominicano ya perdimos la capacidad de asombro ya nadie se asombra por nada que pase tenemos que ver esto el proceso que empezó hace más de un año vamos camino a dos años y no hay forma de que se conozca el proceso primero porque el ministerio público no sabe hacer acusaciones aquí todo tiene que ser masivo todo tiene que ser ahí metieron gente en ese proceso que fue usado sus nombres por estos delincuentes comenzando por Jan Alain para hacer vagabonderías aquí había hay jóvenes involucrados en ese proceso que lo único que hicieron fue que tenía un amigo que le pidió una copia de su cédula dame una copia de tu cédula y cogían con esa copia de cédula iban y lo registraban como empleado de la procuraduría o lo ponían en una compañía que creaban ellos o le hacían algunas facturas de pago a nombre de esa persona y resulta que cuando se comenzó la investigación que citaron algunos de esos jóvenes y le preguntaron ¿usted era empleado de aquí? no señor y usted cobró alguna vez algún dinero no señor y este contrato que aparece aquí o estos cheques que aparecen aquí a su nombre yo no sé entonces no hay que meterlo también porque hay que crear una situación hay que crear una bola de nieve tan grande que cuando comience a rodar sea suficientemente grande como para llevarse de paro todo lo que encuentre por delante mientras los delincuentes hay modifíquenle la medida de coerción mándelo para su casa arreto domiciliario y después no que esa persona necesita trabajar porque tiene que mantener su familia varíele la coerción nuevamente y que pueda ir a su oficina a trabajar todos los días y cuando cualquier molestia mire tengo una urticaria y tengo una comezoncita ahí detrás de la oreja dale un permiso para que vaya al médico y la victoria llena de gente pudriéndose el sistema carcelario dominicano lleno de gentes pudriéndose y estos delincuentes viento en popa pagando grandes cantidades de dinero a sus abogados que son parte de los actores del sistema y entonces los abogados dicen no, no, no leanme la acusación completa porque saben conscientemente que se van a pasar un año leyendo doce mil y pico de páginas entonces que es lo que Jenny está diciendo que que si se extingue el proceso no será atribuible al ministerio público no, me lo van a atribuir a mí hay que atribuírselo al sistema de manera completa al ministerio público a los jueces y a los abogados que están haciendo su trabajo porque para eso le pagan que por cierto le pagan con el dinero que se han robado y en esencia en muchos casos esos pagos se convierten en lavado de activos pero nada este país tendrá necesariamente que conocer esos y otras situaciones que se necesariamente se están manejando en el país otra noticia de la que necesariamente uno tiene que que ver y discutir y hablar el diputado Miguel Gutiérrez que está preso en los Estados Unidos y que hasta el día de ayer le pagaban su salario en la Cámara de Diputados y que hasta el día de ayer seguía siendo un diputado al Congreso Nacional de las cosas que uno no entiende incluso hasta el apresamiento de él en los Estados Unidos fue una situación totalmente anómala por una sencilla razón y es que la Constitución Dominicana establece que ningún diputado y ningún senador puede ser recluido a prisión a no ser en un caso de flagrancia y para arrestar a un diputado o a un senador se le tiene que pedir autorización a la Cámara a la cual pertenece para poder ser arrestado sin embargo este señor lo arrestaron en los Estados Unidos y los Estados Unidos no dio explicaciones del porqué la violación ni el Estado Dominicano solicitó en ningún momento explicación del porqué arrestaban a este señor violentando que era una persona que tenía inmunidad parlamentaria y esa inmunidad lo lo acompaña donde quiera que vaya en los países que hay respeto por las leyes pueden detectar que un funcionario diplomático o consular o un funcionario de ciertas categorías de un país extranjero ha cometido un hecho determinado y inmediatamente lo pueden declarar personas no gratas y solicitar que abandone el país pero apresarlo arrestarlo son de las situaciones que aquí en un momento podría pesarle a mucha gente porque no nos hemos dado a respetar como país no nos hemos dado no estoy defendiendo a ese individuo para que quede claro para que nadie se vaya a equivocar lo que estoy diciendo es que ese señor que guarda prisión en los Estados Unidos por acusación de narcotráfico ayer mandó una carta de renuncia ustedes se imaginan casi tres años preso y se mantenía cobrando su salario en la Cámara de Diputados es más en alguna de las de las discusiones que se han dado en la Cámara de Diputados y donde se han aprobado algunos proyectos de leyes ha aparecido la firma de él como si él estuviera presente porque esa es otra ratonera esa Cámara de Diputados es una asociación de malhechores con las excepciones del lugar porque hay gente honesta hay gente seria ahí pero la gente que tienen cierto honor cierta dignidad ni hacen uso de la palabra porque se lo comen porque la mayoría es delincuente y la mayoría tienen problemas entonces la gente que es honesta la gente que es seria prefiere escurrir el bulto y quedarse en un rincón y ni siquiera sacar la cabeza entonces ahora viene la otra él mandó una carta de renuncia ahora eso tiene que someterse al pleno de la Cámara de Diputados para que el pleno acepte o no la renuncia de este tipo ¿qué país que nosotros hemos creado señor? ¿qué barbaridad es que nosotros hemos creado? otro asunto que que me llama la atención resulta que ayer apresaron a un señor que era un empleado de la Dirección General de Migración supuestamente porque violó a una dama haitiana en el aeropuerto internacional de las Américas y que esa dama andaba con un niño me lo tienen que explicar le voy a decir por qué si una mujer extranjera que entra a un país cualquiera que no está legalmente para quedarse en ese país porque no tiene residencia no es ciudadana y tiene que ir y le pone una querella a un hombre por violación durante todo duro el proceso no lo pueden sacar del país entonces entonces hombres dominicanos tengan mucho cuidado que usted le dice que gesto le hace a ninguna ciudadana extranjera sobre todo haitiana que hay en el país porque basta con que ella diga que usted ejerció violencia sexual contra ella para que inmediatamente te apresen y como tú te apreses y ese proceso va a durar un par de años pues ella quedará aquí en el país no pueden sacarla son de las cosas que ocurren aquí y uno se tiene que quedar con solamente azorado otra cosa importante ayer en el congreso nacional se aprobó en el senado de la república sobre todo se aprobó un préstamo de cuatrocientos y pico millones de dólares supuestamente para usarlo para el metro de santo domingo y es que el presupuesto nacional que pasa del billón de pesos estamos hablando de un millón de millones de pesos los gastos los costos o las proporciones presupuestales para inversión son exiguas aquí todo se gasta en nóminas todo se gasta en en gastos corrientes todo se gasta aquí en chercha todo se gasta en promoción en campaña señores este gobierno se gasta cinco y seis mil millones de pesos en propaganda mensual solamente en los medios de comunicación y en los programas de televisión y de radio y para hacer publicaciones en los periódicos alabando y pontificando la figura de Luis Abinader y donde quiera que va a dar un picazo o un palazo o donde quiera que va a entregar una pequeña obra hay que gastarse más dinero en promoción para decir que se está haciendo tal o cual cosa que lo que costó la obra no estamos volviendo locos en este país y veo a la vez una información que dice que los ingresos que ha tenido el Estado Dominicano por concepto de impuestos cobrados llegan apenas al uno por ciento del producto interno bruto pero en el mismo periodo el gobierno ha gastado 1.3 por ciento del del producto interno bruto es decir que nosotros estamos gastando más que lo que está ingresando y eso necesariamente tiene que irse acumulando como un déficit presupuestal que al final lo vamos a tener que pagar todos de la misma manera que tendremos que pagar todos esos préstamos que se están tomando porque era como decía el obispo Masaye frente a unos proyectos que no lo aprobaban en el Congreso y Masaye decía bueno si fuera un préstamo sí lo aprueban corriendo sobre todo si a cada diputado o senador le llega un sobrecito con una indicación de que tienen que levantar las cuatro patas porque así es que se aprueban las cosas en este país hay otros temas que yo quiero tocar pero yo lo voy a hacer después que hagamos una pausa para yo engrasar un poco la garganta y también tomar un poquito de aire al final del programa faltando como 15 minutos para terminar vamos a abrir los los micrófonos a los amigos que nos puedan llamar por teléfono para que escuchar yo quiero escuchar al pueblo dominicano necesariamente vámonos a la pausa y regresamos inmediatamente conmigo y regresamos